Pues seguimos transmitiendo en vivo, tuvimos que cortar la transmisión anterior para regresar aquí, estamos de nueva cuenta frente al lugar de los hechos, repetimos, esto ocurrió a las 15.50 horas, aquí estamos en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, pues los lesionados ya deben estar recibiendo la atención médica necesaria, aquí pues se dio un ataque contra dos hombres, ahorita vemos, ya les dimos el nombre de uno de ellos, ¿verdad? Así que síganos, estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom, Medios Opsom como siempre, como siempre, ¿verdad? Este, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de este ataque armado que se dio aquí en la Colonia Ampliación, a Colonia Ampliación Leandro Valle, aquí en la Comisaría de Esperanza, ahí están los elementos de servicios periciales, ¿verdad? El ataque se dio en esta casa, es una casa que, pues más bien como casa, más bien parece tiradero ahí, ¿verdad? Parece que es un tiradero, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde este sector de la Colonia Ampliación, Ampliación Leandro Valle, aquí en la Comisaría de Esperanza, pues ahí están los elementos de las distintas corporaciones, ya Cruz Roja se encargó de auxiliar a los heridos, hay bastantes, bastantes casquillos calibre 9 milímetros, los hechos ocurrieron en esta casa, ahí quedaron en el interior, ¿verdad? Las personas lesionadas, son dos, ya son, con estas son tres los lesionados, van dos ataques armados con saldo de tres lesionados, ayer hubo tres ataques armados con dos lesionados y un muerto, así está la situación, estamos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde la Colonia Leandro Valle, Leandro Valle, es la ampliación Leandro Valle, pues uno de los lesionados, de verdad, vamos a compartirles de nuevo su identidad, con mucho gusto, permítanme un segundo, permítanme, y ahorita se los vamos a dar el nombre de uno de ellos, aquí se llama Carlos Alberto, es uno de ellos, Carlos Alberto de 40 años de edad, Carlos Alberto de 40 años de edad, es uno de los lesionados, todavía nos falta ahorita obtener el nombre, gracias, gracias, sí, Javier Valderrama, dice, desde el Medio Oriente, alguien decía, ya, se calmó la guerra en el Medio Oriente, en Oficio Obregón, todavía no logran sofocar toda la violencia que se vive día con día, hora tras hora, y ya ven, allá en la ruso Boguel, pues un hombre fue herido también, con dos impactos de bala, uno en el estómago y el otro en la cintura, cuando, pues, se conducía un vehículo Saturn, un Saturn, y ahí fue atacado a balazos, ahora estamos acá en la ampliación, 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 Leandro Valle, al oriente, acá, pegado al monte, así está la situación, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde este lugar, desde lo que es la comisaría de Esperanza, ya al final, casi acá, al lado oriente, pegado a las tierras, en la casa, pues, se ve de muy mala muerte, muy malas trazas, muy malas fachas, se mira, más bien, parece, más bien ahí, parece una, un refugio de gente, de no muy buenas trazas, eh, se los digo, la verdad, así está la situación, no se ve familia, y no se ve, gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opson, gracias, les agradezco, ¿verdad? Súmense, Medios Opson, está aquí para informarles, para darles los detalles, los pormenores, de lo que está sucediendo, así es, así es, nosotros seguimos, pues, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de este ataque armado, ahí vemos elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la AMIC, y de todas las instituciones, ¿verdad?, encargadas de la seguridad pública, que no han logrado, pues, sofocar realmente todas estas expresiones delictivas, estas expresiones, este derramamiento de sangre que sigue, sigue creciendo, engrandeciéndose en todos los sectores de la población, Medios Opson, da cuenta de ello, ¿verdad?, transmisión, en los, en cada, en cada transmisión, en cada hecho que se viene dando, ahí están las unidades policíacas, estamos en la ampliación, colonia, ampliación, Leandro Valle, acá, al final, al final oriente, al final oriente, de donde, casi, casi ya, donde es parte de, de las, lo que es la zona urbana, acá de, la parte, área urbana, de lo, área urbana, de lo que es la Leandro Valle, ampliación Leandro Valle, así está la situación, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, hay dos personas lesionadas, una de ellas de cuarenta años de edad, Carlos, ¿verdad?, y el otro, ahorita vamos a, a obtener la información sobre, sobre esta persona lesionada, gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión, ¿verdad?, de Medios Opson, Medios Opson, transmitiendo desde su plataforma digital, no se les olvide que somos Medios Opson, y también no se les olvide que hoy a las siete treinta de la tarde, tenemos una cita con el compañero, ¿verdad?, Alejandro Jiménez Espíndola, para que, eh, nos dé los detalles de todo lo que está sucediendo, hoy, pues, tuvimos una, una grata noticia, ahorita, porque, fuimos a echar gasolina, y nos dijeron que ya bajó la gasolina, dos pesos, fíjense, nada más, es una buena noticia, por lo menos, eso, nos, nos aliviana un poquito el ánimo, porque, eh, dos pesos menos la gasolina, pues, uy, pues, qué bueno, qué bueno, este, gracias, gracias, este, Javier Valderrama Esquer, eh, 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 pues, eh, Javier Valderrama, dice que, por los saludos para la gente de Plan Oriente, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir nuestra transmisión, que se genera por la calle Sor Juana Inés de la Cruz, al final oriente de la colonia, eh, Luis Donaldo Colosio, o bien la colonia Ampliación, Ampliación, Leandro Valle, aquí, en este sector, eh, pues, de este sector de la Comisaría de Esperanza Sonora, ahí están los elementos de servicios periciales, recogiendo los indicios balísticos, son bastantes casquillos de calibre nueve, es lo que se mira, así es, está, pues, ya es el segundo ataque armado que se da aquí en Ciudad Obregón, el otro fue en la colonia Oscar Ruso Boguel, así es, y yo sé que, pues, ustedes ya están enfadados, y están hartos, ¿verdad?, de que, de tanta violencia, así es, gracias, gracias por seguir nuestra transmisión, les agradecemos, hay dos personas que resultaron lesionadas, dos personas que resultaron con impacto de bala en distintas partes de sus cuerpos, y ya se están siendo atendidos en un hospital de Ciudad Obregón, a donde fueron trasladados en una ambulancia de Cruz Roja, y no la encontramos, ustedes vieron cuando, este, estaba ya la ambulancia, iba en camino, escoltada por una unidad, los heridos, a ver, uno de ellos se llama Carlos Alberto, uno de ellos se llama Carlos Alberto, y tiene cuarenta años de edad, es lo que tenemos, Carlos Alberto, de cuarenta años de edad, es uno de los heridos, ¿verdad?, así es, ¿no? Pues fíjate que eché gasolina allí en la Nicolás Bravo y Miguel Alemán, y la verdad que sí había bastantes carros, la verdad que había como una compra de pánico, porque, pues, es que está a dos pesos menos la gasolina, ¿eh?, dos pesos menos, está como a dieciocho lana, o dieciocho cincuenta, está, bajó la gasolina, ¿eh?, muchos quizás no saben, pero sí bajó la gasolina, así que, pues, hay que ir a echarlo, ¿verdad?, hay que ir a, no va a ser que se les, se les, otra vez, este, no va a ser que, este, vamos a ver, vamos a ver, mande, 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 ¿eh?, ah, ok, ¿qué edad más o menos?, ¿eh?, 40, 45, ábrele, sale, 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 ok, bueno, pues, lamentablemente nos conforman que una de los lesionados ya murió, ya murió allá precisamente en el Hospital General, está en calidad desconocido, así es, este, ya murió, ya murió uno de los dos lesionados allá en el Hospital General, fíjense, nada más, ya murió, o sea que ya cobró otra víctima, estamos hablando de 13 ejecutados en el mes de marzo, así que uno de los lesionados ya murió, ya murió, no soportó las heridas, las heridas de bala, así que, eh, así es, Ana María Campoy, pues, hay que ir a echar ahí, hay que ir a abastecer, la verdad que yo me quedé sorprendido porque había bastante gente, ¿no? Volviendo con el tema de la agresión armada aquí en la colonia Ampliación Leandro Valle, quiero comentarles que lamentablemente uno de los hombres que fue levantado con vida, pues, ya dejó de existir, pese a los esfuerzos de los urgenciólogos, los médicos del área de urgencias, este hombre ya falleció, el otro, pues, responde al nombre de Carlos Alberto, la persona fallecida está en calidad desconocida, eh, está en calidad desconocida, así que ya este ataque armado deja a una persona sin vida y otra más lesionada, así es, y este que está lesionado, no crean ustedes que está muy bien, que digamos, eh, tiene bastantes lesiones, eh, ahorita, eh, bueno, es cierto que nada más, este, tiene un impacto de bala en el glúteo izquierdo, pero el otro sí, al otro sí le dieron con ganas y el otro ya dejó de existir, lamentablemente, así es, así que, pues, eh, no, no, ya, María Sánchez, María Sánchez, lamentablemente ya estamos hablando de una persona fallecida allá en el hospital general, en el hospital general, ya falleció, donde fue trasladado uno de ellos, ahí ya dejó de existir, debido a las heridas que sufrió, pues, son bastantes, son bastantes, ahí están colocando todavía los conitos amarillos, los indicios balísticos, y pues, el que está en calidad desconocido, no se sabe de quién se trata, el otro es Carlos Alberto, de cuarenta años, es el lesionado, que tiene un balazo en el glúteo izquierdo, es el que está, eh, herido, el que está, pues, prácticamente, pues, no, está fuera de peligro, pero el otro sí, lamentablemente, ya dejó de existir, y de esta forma, pues, ya, ya estamos ahorita, el saldo que tenemos ya es muy similar al de ayer, ya tenemos, eh, dos lesionados y una persona fallecida, en dos ataques armados, ayer fueron tres, tres ataques armados, así la situación, pues, vaya, vaya momento que se vive en Cajeme, vaya, este, situación que venimos enfrentando a cada hora, a cada momento, ya son, eh, pues, ya son trece los lesionados, así que trece las personas que han dejado de existir en el mes de marzo, como consecuencia de esta imparable ola criminal que se cierne, que se vive, que se abate en el municipio de Cajeme, sin que hasta el momento, sin que hasta el momento, alguna autoridad logre contener, pues, los, los, eh, las hostilidades criminales, sin que alguna autoridad logre, pues, frenar, pues, esto, este tipo de, de hechos, este tipo de eventos criminales, ya son, ya son trece personas fallecidas, así que ya dejó de existir uno de los dos lesionados, ya murió uno, llegamos a trece, trece fallecidos en el mes de marzo trece, ya, verdad, que lamentable, así es, así está la situación, y pues trece, súmenle, súmenle, ya estamos llegando casi a los noventa, a los noventa, vamos perfilándonos casi al primer centenar de fallecidos en este dos mil veinte, apenas en dos meses, y casi no, no completamos los quince días, estamos a día trece apenas, y ya llevamos casi los noventa, noventa ejecutados, casi los noventa ejecutados en este dos mil veinte, y ni modo, que digan que son mentiras, ahí están los hechos, los hechos son hechos reales, no son hechos de ciencia ficción, gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, les agradecemos la verdad, gracias, y pues, que en paz descanse ese hombre, que todavía no ha sido identificado, se lo llevaron los paramédicos, aún con signos vitales, se lo llevaron con vida desde aquí, pero, pero, pues, cuando ingresó, este, cuando ingresó, este, pues, a los pocos minutos dejó de existir, él no ha sido identificado, pues, a la gente, yo, yo les repito, que yo compré gasolina ahorita en la Nicolás Bravo, ahí, a ver si no me cobran el, el anuncio ahí, ¿no?, pero, pero sí, ahí, y ya me vi que había bastante gente, que estaba abasteciendo, y ya pregunté, y, pues, ya me dijeron que había bajado dos pesos, dos pesos, está 18.50 el litro, pues, fíjense nada más, así que, pues, hay que aprovechar, ¿no?, hay que aprovechar, yo sí aproveché para echarle el samimóvil, precisamente como si ya estuviera, yo dije, a lo mejor va a haber mucha chamba, va a haber mucho trabajo, y vale más abastecer el samimóvil, porque, a veces que, en sí, nos castiga mucho, ¿verdad?, pero, bueno, esa es parte del quehacer, parte de la tarea que realizamos día con día para mantenerlos informados en un esfuerzo que hacemos todos los días por tenerlos informados, tenemos que atravesar la ciudad, cruzar la ciudad de un lugar a otro, pero siempre, siempre estamos en el lugar donde se genera la noticia, en un esfuerzo que realiza Medios Option, con el compromiso de esta forma, cumpliendo con el compromiso que tenemos con ustedes, de mantenerlos informados, de mantenerlos al tanto, gracias, normalicia, arroz hurtado, gracias, dice Murillo Valle, que no baja la gasolina en vacuum, pues, vénganse, Obregón, vénganse, porque dos pesos, son dos pesos, ya en, ya, por ejemplo, en cuanto, ya en diez litros, pues, son veinte pesos, ¿no?, si va a echar veinte litros, pues, ya son cuarenta pesos, ya, ya rinde, gracias, normalicia, arroz hurtado, gracias, gracias, y, pues, si va a usted a echar cincuenta litros, pues, ya, son cien lanas, son cien lanas, ¿no?, ya como quiera que sea, son cien pesos, y vale la pena el ahorro, son dos pesos, que, que ya se va a ahorrar uno, así que, pues, hay que, hay que aprovechar, ¿verdad?, y echar gasolina, porque bajó, la verdad que nos agarró sorpresa a mucha gente, gracias, gracias a todos ustedes, ya nos vamos, ¿verdad?, estamos en la Sor Juana Inés de la Cruz, aquí, en la colonia, eh, Luis Donaldo Colosio, en la colonia Ampliación Leandro Valle, donde hubo un ataque armado a las quince, cincuenta horas, diez minutos para las cuatro de la tarde, y, pues, este, con saldo de doce lesionados, uno de ellos, lamentablemente, murió cuando recibía los primeras, los primeros cuidados médicos, los primeros atenciones hospitalarias, dejó de existir, así la situación, de esta forma, este ataque, pues, ya deja un saldo de muerte, un saldo con una persona fallecida, y la otra, pues, tiene un impacto de bala, Carlos Alberto, de cuarenta años de edad, tiene un impacto en el glúteo izquierdo, no se, no se les olvide que la información no es completa, la va a encontrar en Medios Opsom, acuérdense que, ahorita ya va a entrar, ya anda por ahí mi compañero, también, mi compañero, este, Marcos Joel Quintana, también, verdad, para sumarse también a nuestro quehacer informativo, gracias, muy buenas tardes, con permiso, ya nos vamos, ya nos vamos, y bendiciones para todos ustedes, desde la colonia, la colonia, este, Ampliación Leandro Valle, o bien la colonia, este, Luis Donaldo Colosio, gracias, y muy buenas tardes a todos ustedes.